Procesión de Semana Santa en Cali, por el perdón, la reconciliación y la paz. Nuevo recorrido desde la Iglesia Alarmita por el Paseo de la Avenida Colombia hasta la Iglesia San Francisco. Con la participación de las Cantahoras del Pacífico y los niños de la Semana Santa Pequeña de Caloto, Cauca. Miércoles Santo, 1 de abril de 2015, 7 de la noche. Invita, Alcaldía de Santiago de Cali.